Tenemos una noticia que rompe en este momento y que hoy estuvimos cubriendo en panorama, de hecho tuvimos alguna entrevista. Marisol Valles García, ¿quién es Marisol Valles García? La ex jefa de policía de esta población de Ciudad Juárez. ¿Dónde está Marisol? Ya apareció Marisol, está en los Estados Unidos. Esto es información que envía AIS, precisamente el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Dicen que le estarán dando la oportunidad de presentar su caso ante un juez imparcial, después de haber firmado un acuerdo de privacidad. No hay más información adicional, pero Marisol Valles García está en los Estados Unidos. Ya se enteraron también en Chihuahua porque no sabían dónde estaba.